Isabel Díaz Ayuso ha concedido unas declaraciones para diferentes medios de comunicación donde ha cargado duramente contra la izquierda española, especialmente contra Podemos y Yolanda Díaz. Asegura que lo ocurrido en Gaza no es un genocidio hacia ellos, todo lo contrario. Aún así no puede entender cómo se le puede estar poniendo peros desde las instituciones a un atentado terrorista. Explica que Podemos y Yolanda Díaz siempre se posicionan al lado de la violencia. Bildu, los TDR, separatistas y un largo etcétera. Os dejamos con las imágenes pero antes recuerda suscribirte y dejarnos un like para no perderte más vídeos como este todos los días. Esto es una falta a la verdad. Esto de mostrar como trofeo a mujeres ensangrentadas, violadas, torturadas, niños, civiles, secuestrados. Que nadie en Podemos lo pueda ni siquiera condenar o que lo hagan siempre con un pero me parece que es la lucha constante a la que se enfrenta Israel con el relato. Se les defiende un ratito pero, siempre estamos con el pero. Luego llegamos al holocausto pero, ¿cómo llegamos pero? ¿No? Ha habido un atentado salvaje y esto es lo primero que hay que condenar. Y luego reconocer el derecho legítimo que tiene el Estado de Israel a defenderse como lo haría cualquier nación del mundo en la misma circunstancia. Y cosa diferente es la población palestina que por supuesto importa como todas porque todas las vidas valen lo mismo. Lo que hay que hacer es poner a disposición de la población palestina, esos corredores y toda la ayuda humana que haga falta pero no seguir entregados a la propaganda de siempre de los terroristas que es lo que hace totalmente sin fisuras Podemos. Lo hace siempre en todas sus formas. Con la cale borroca, con quien asalta cajeros, palea policías, hace escraches, promueve las calles incendiadas como hemos visto en Barcelona o en otros lugares. Siempre no pierden la oportunidad con los CDR, con tsunami democrático. Siempre que tienen la oportunidad se ponen de parte de la violencia. No olvides darle like y suscríbete si aún no lo has hecho.